¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, porque esa es una de las aspiraciones que todos los seres humanos debemos de tener siempre, ser mejores, ser mejores hoy y todos los días. Hoy hablaremos de tres cosas, amigas, amigos, que pues tenderán a que logremos ser esos seres humanos mejores a que todos aspiramos llegar. Las tres cosas. Tres cosas que defender. Todas y todos tenemos tres cosas que defender. El honor, el hogar y la patria. Tres cosas que controlar. Todos debemos de controlar nuestro carácter, la lengua y la conducta. Tres cosas que meditar. Todas y todos debemos de meditar en lo que es la vida, en lo que es la muerte y en lo que es la eternidad. Tres cosas que evitar. Ustedes, amigas, amigos, yo, todos los que nos rodean, debemos de evitar la soberbia, debemos de evitar la ignorancia y debemos de evitar la ingratitud. Tres cosas que desear. Siempre, 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 en todo momento, debemos de desear tener alegría, debemos de desear tener paz y debemos de desear tener serenidad. Si logramos tener todo esto, amigas, amigos, que acabamos de enumerar, tengan ustedes la plena seguridad de que seremos mejores hoy y siempre, de que hoy y siempre seremos felices.